La educación es la principal herramienta para romper el círculo vicioso de la pobreza. En 2014, todos los trabajadores al servicio del gobierno del Estado deberán tener concluido su educación básica a fin de mejorar también la calidad de atención hacia los ciudadanos, destacó el gobernador del Estado, Roberto Borges Angulo, al encabezar este miércoles la conmemoración del 30º aniversario del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. En este marco también entregó certificados de educación básica a trabajadores que han concluido satisfactoriamente con sus estudios a través del IEA. Otros 300 trabajadores cursarán sus estudios a través del programa El Buen Juez por su Casa Empieza, el cual arrancó también este miércoles. La conmemoración del 30º aniversario del IEA se realizó en el vestíbulo del Congreso del Estado, encabezado por el gobernador Roberto Borges Angulo, acompañado de la directora académica del IEA, Luz María Castro, el presidente del Congreso, Eduardo Espinosa Abuchapki, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero y el director del IEA, Javier Novello Ordóñez. La educación, además de transmitir conocimientos y información, es un recurso invaluable e insustituible para formar éticamente y cívicamente a los ciudadanos del presente y del mañana. Con la educación hay un ascenso social y hay más y mejores empleos. La educación es la mejor herramienta para romper el centro oficioso y la pobreza. Una educación deficiente y educada es factor de marginación, de segregación social, en la que no estamos dispuestos a que Quintana Roo esté en los primeros y meses. Por su parte, la directora académica del IEA, Luz María Castro, reconoció que Quintana Roo se encuentra en tercer lugar al nivel nacional en cuanto a menor rezago educativo. En la entidad existen 44.000 analfabetas, de los cuales más del 50% son personas provenientes de otros estados. Quintana Roo fue de los primeros estados que participó en el desarrollo del modelo indígena bilingüe que fue lanzado en el 2007 en esta península y que este año fue premiado México por ese modelo por la UNESCO. Por su parte, el director del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos, Javier Novelo Ordóñez, destacó que la meta es continuar por este buen camino y certificar en la presente administración a 81.000 personas con sus estudios de nivel básico. Ya que cerca de 300.000 quintanarruenses le falta concluir su educación básica, 44.000 analfabetas, 97.000 sin primaria y 159.000 sin secundaria. Por ello, el compromiso de nuestro gobernador del estado, licenciado Roberto Borte Angulo, que nos ha instruido a atender durante su administración a más de 100.000 quintanarruenses y logrará certificar a 85.000 para que concluyan su educación básica.